Somos los casi chifrados, ¿tú ves? Todos venimos a conquistar tu corazón Y tu amistad No te vas a arrepentir, te vas a divertir El show va a comenzar Alegres, alegres, mirados, mirados Felices, felices, chifrados, chifrados No te vas a arrepentir, te vas a divertir El show va a comenzar Bienvenidos al show más loco de toda la Habana El show de los casi chifrados Hoy los llevaremos a un recorrido detrás de las cámaras Y conocerán todo lo que pasó en esta gran producción Tendremos entrevistas, cosas cómicas que pasaron Y algunos chismes del show No se vayan, que ya comenzamos Bien, vamos a hacerlo, prevenidos No es mejor ahora como Panfilo na más y mañana en Coordenada como sirva He trabajado en algún que otro programa donde han Ha habido muñecos, donde han habido títeres, manipulación, etc Pero no en un tipo de show de este tipo En el que uno interactuara todo el tiempo Solamente con muñecos Bueno, y usted, ¿qué sabe hacer? Eh, ¿yo? Ah, yo soy poeta Ah, en el aire de la composición Yo soy fiel lady, control Dándole un beso a la boca ahí Ok Eso Y por supuesto con actores que son Y actrices que son los que manejan los muñecos Yo soy de pura raza Yo Soy el hijo de Roxendo Pero me dicen el Rockweiler ¡Qué perro! ¡Qué perro! Pero ha sido una experiencia para mí muy grata Muy simpática Y una experiencia que ojalá y vuelva a repetirse Me amo María ¿Eh? ¡Ah! Ok, contamos Bueno, aquí estoy en el canal Habana Con Juan Carlos Travieso Una especie endémica de la provincia mayabeque Y lo quiero entrevistar Él es el verdadero director del programa Casi Chiflados Juan Carlos ¿Por qué títeres en un programa humorístico para adultos Y no en un programa infantil? Ah, bueno, mira Eso es fácil Eh, porque Porque ya hay demasiados títeres en programas infantiles Y creo que hacía falta en Cuba Pasar por esta experiencia, ¿no? Y nada Por eso fue que quisimos hacerlo No, no Yo soy bailarina ¡Colega! Yo soy una criatura terrestre interesante ¡Colega! ¡Colega! Necesitamos ¡Colega! Acompañar a los solidistas Si es interesante, mi amor Acuérdate que yo soy trisexual Hola mis amigos Yo soy Tipón Y me encuentro con mi amigo Onel Peña Así que Onel, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cómo estás? Qué bueno verte Tranquilo, tranquilo Tengo unas preguntitas para ti Dale, tírala Voy Es la primera vez en Cuba Que se realiza un programa humorístico para adultos Humorístico para adultos Se ha hecho una pila, animal Es con títeres Ah, con títeres Pero ese muñeco Esa gestualidad está rara Mira, mira, ahora peor todavía Mira que yo Es la primera vez que se hace algo así en Cuba Y sentí un poco de miedo Vamos a decirlo así Cuando travieso El director se me acercó Y me planteó la idea, ¿no? Porque de repente pensé Que iba a ser muy complicado Pero bueno Estaba muy deseoso De hacer cosas De seguir Inclusionando en el humor Porque he hecho algo de radio Pero televisión ha hecho muy poca Y nada Le dije que sí Y salió la cosa Ya salió Ah, claro ¿Te sientes contento? Ay, no Bueno, estás orgulloso de los personajes Y me he cobrado Cuando cobre Ya estás más feliz Oye, estás orgulloso De los personajes Que interpretaron tus textos No, claro Deja que salga de aquí, loco Para que no te hagas gracioso ¡Loco! ¡No salga de aquí! ¡Oye! ¡Eh! ¡Qué vuelta, loco! ¡Qué vuelta! ¡Eh! ¡No te hagas quemado! Para que sepa ¡No te hagas quemado! ¿Qué pensaste en el momento Que por fin Se grababa el primer programa? ¿Sentiste ganas de reír O de llorar? Mira, eso Provoca Las dos cosas A la vez ¿Podría orientarnos Sobre una cosa? Ay, de nuevo Con la misma Y a la fe Bajar Es el único texto Que tiene las muñecaditas Ale, cuando vaya así No se entraba Ay, ya, ya ¿Vale? Usted es hija de Yemayá Por lo que veo Todos los días De este mundo ¡Hace su, Yemayá! ¡Yemayá! Ya que me monto Me monto Me monto ¿Qué se siente Cuando ves la obra terminada? Que eso es muy importante No, se siente de todo Todos los pelos parados ¿Tú lees ahí? No, que igual lees yo ahí No, no Si, un, dos, tres Probando Ya que no me cojo mucho Para las cosas Los muñecos Los cocino con yuca Dulce Picante Bien sazonado Para abrir el apetito Bueno, para mí es un placer Tener aquí a mi lado En este momento de la entrevista Eh, espérate ¿Se empatarán Yusy Fierce Lady Y Tipón En un futuro proyecto? Bueno, eso no lo sé ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé Porque bueno Ellos tienen En el programa Esa relación amorosa Pero fuera no sé Tienen informaciones Hicimos bien Hicimos bien En venir para acá Bueno Eh ¿Me toca a mí? Cállate la boca Es que le vas a preguntar Lo que me toca Es que yo Para mí es un placer Tener aquí a mi lado Alguien que además de provocarle Tremenda migraña A todos los compañeros de trabajo Es el director de los titerechos Y además de eso Es el manipulador Del perro presentador De este programa Y bueno Para continuar Explicando más o menos Su currículo Es el que ha elaborado Los titere Una cola Cogí, cogí Cogí, coge un pan Ay Dame ¿Eres fresco? Te lo digo La cola La cola La cola La cola, vampiro estúpido Entonces mira Voy a hacer algo Dame la cola Dame la cola ¿Quiere un refresco instantáneo? Y dulce ¿Qué cola? Te voy a dar un muñecazo Tú has trabajado aquí Con actores de la talla De Osvaldo Doerme a Dios De Gerling Pérez De Lida Morales ¿Cómo tú te sentíos El lado de esa figura? Eh, bueno Primero fue una experiencia Muy grande Después de trabajar contigo Sí Claro porque el oro es mío Repártanse la plata y el bronce Pero fue una experiencia Muy grata Nos divertimos mucho Tuve que aguantarme La risa muchas veces Eh, sufrimos mucho ¿Y si le gusta Las... Las... Tiene hambre, tiene hambre Este hombre tiene hambre Ay, el punto Cocos me en que era el punto Eh, perreta en Saturno Mi vida, perreta para Saturno Déjame terminar de decir El texto por favor Puede ser abogado Punto Vamos Ok Termino Mariquita, mariquita Mariquita, mariquita No, no, mariquita Oye, vene Oye, vene Oye, vene Oye, vene Oye, vene Oye, vene Me dejarán decir el texto Ay, como hay Esto se ha puesto como la cerveza pipa Caliente, caliente Oye, chico Bueno, ahora sí quiero aprovechar Para decir que me he divertido Oye, con esos muñecos Qué simpáticos son, mi madre Porque además son Yo, cuando yo los vi de pronto Si, yo, no Yo busqué rápido Y dije Oye, qué cantidad de muñecos Habrán dado a los muñecos Por pescado Que será que de pronto Yo dije Que ha llegado toda esa cantidad De muñecos al canal Habana Y uno se asusta, tú me entiendes Pero el canal Habana Está contentísimo Porque esos muñecos No cobran No hay que pagarles, tú me entiendes Porque esos muñecos No te exigen nada Pero uno se divierte cantidad Así que, óyeme Yo, vaya Yo les auguro a esos muñecos Un éxito tremendo Y ojalá Porque ya las llamadas Están empezando a caer Y la gente llamando Diciendo Que si van a tener Una segunda parte Bueno, compañeros No se apresuren Vamos a ver lo que pasa En un próximo verano Con los casi chiflados Un saludo a todo el mundo Mequino Este es el Mequino Mequino Este es el Mequino Bueno, nada Que estamos acá Con los chicos Que han hecho el trabajo vocal En este súper, súper programa Y loco, loco, loco Casi chiflamos A ver Ustedes Orlando Y Anaisí Y Maribel La pobre Que no está aquí Seguro se perdió Con uno de sus personajes Hablando de mí Oye Que tú haces aquí A mi favor Escóndete ya De mejores lugares Me han votado Ustedes tienen formación Como cantante Así mismo es ¿Ya no es? ¿Dónde grabaron Las voces? Bueno Todas las parodias Que grabamos El tema de presentación Y despedida Fue con el compañero Roberto Javier Que fue el que hizo Los arreglos Para este programa Y cómo te has sentido En este loco, loco programa Bueno Me he sentido muy bien Me he sentido muy, muy, muy loco Y las parodias Fueron hechas Por el escritor También de este programa Onel Peña Ay, un besito para Onelito Sí, seguro Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne En la funeraria Lo que venden No es café ¿Y qué raro es? Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne En la funeraria Yo no tomo más café Oye, rico Somos los casi chiflados Tú ves Todos venimos A conquistar Tu corazón Y tu amistad Ay No te vas a divertir Y te vas a... Ay, ay, mamá y ne Ay, mamá y ne Ay, nariz nardo Te quedó bien, te quedó bien Bueno, gota Y tú no vas a decir nada No vas a vender nada Que no vas a vender gota Pero y esa venta en el estudio Bueno, y a ver ¿Por qué te pusieron gota? ¿Acaso por el gato con gota? No, no, a mí me pusieron gota Por un negrito sexy Que anda por allá Ay, quieto, negrito Ay Mírame a mí Ya lo está viendo él Ay, ya, ya entiendo Ya entiendo Ay, este camarógrafo Merolico ¡Gota! Oye, compadre No dejes más la cámara sola Atiende tu trabajo Voy a la pelea Te lo digo yo Y esto Espérate, espérate A ver, a ver Este es una libreta de abastecimiento Sí, eso es No, no, esto déjalo aquí Porque tú vas a volver ¡Ajá! ¡Afinación! ¡Mamá! 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 ¡Mamé, mi mamé! ¿Qué es eso, amigo? ¡Mamá! Como una gran orquesta Una loca, 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 súper loca La lida Ella siempre está lida del mundo Ven acá, lida Conocemos de tus dotes como actriz Pero la voz de Yusifia's Lady Te quedó demasiada Demasiado, podríamos decir, perfecta Para ser fingida ¿Tienes raíces orientales? Bueno Raíces orientales no, tipo Yo soy de Morón Ciego de Ávila ¡Ay! ¡Por eso te demoras en llegar! Pero sí tengo familia en Jibara Y con ellos aprendí un poco A construir la voz de Yusifia's Ah, no, pero de Jibara sí no tienes nada Eso sí que no No, como las entrevistadoras que nunca saben nada ¿Entonces pudiéramos decir que es una especie de Roxanne Vick? Pero te me estás pegando demasiado Con la muñeca ¿No te parece? ¿Estás enamorado de Yusifia's Lady? ¿Tú sabes que sí? ¿Tú te consideras un casi chiflado? Actualmente sí Y soy devoto Casi chiflado todo el mundo, caballero ¿Usted sería tan amable levantar la pata de guión? Yusifia's Lady es reggaetonera Sí Ay, fan de Baby Lores Sí Ay, igual que Rufo Caballero Para mí ha sido una gran experiencia trabajar en televisión Porque este proyecto ha sido para mí algo especial Si te mueve, te la chupo Ay, 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 compadre, compadre Bájame el loco, güey, está loco, güey, está loco Yo no me doy por vencida Ay, tremenda pegada Imagínate, lo mejor de todo son las cosas que pasan Que el público no ve, pero que pasan en los momentos de la grabación Tengo entendido que en una de las grabaciones Músicos que estaban en las tarimas se cayeron O sea, cosas que son inesperadas y que el público no ve Pero que a lo mejor están grabadas y que se pueden ver Vamos a ver si se ven Corte Repetimos Y estamos nosotros tres Lo que el tercero está entrenando de Ketcher con el equipo Havana De Ketcher con el equipo Havana Ah, ya, ya, ya ¿Cómo está eso? ¿Quién entra? Tico Que se me aparezca mi casa, joder, que bola Pero fue el otro No, yo fue el otro, está bien Colegas, esta muchacha no me cae nada bien Se está haciendo a la extranjera A mí me parece que yo la he visto en el coderderón ¿Dónde? Creo que sé dónde es Bueno, espérate un momentico para quedarme atrás Bueno, por el parecido físico Pero por otras cosas Como el sentido del humor Eso me consta, mi chichi Y como tú no eres tacaño Tú repartes, ¿no, verdad? Como el arrojo Eso de ser desenvuelta De ser espontánea Ay, qué bien Menos mal que tu nariz no es verde Oye, ¿conoces de tu amplia experiencia como manipulador? No No, no empiezas a regarte Dicha ligartija ¿Ligartija? ¿Qué es eso? Lagartija ¿Qué aportaron los casi chiflados? A tus conocimientos, claro Bueno, un acercamiento en la práctica A la obra de Ian Henson Riquera Llámame sin falta el 262 ¿Cómo? Riquera Riquera Pórtalo, vamos a repetirlo Riquera Ay, perdóname ¿Eh? ¿Experiencia que ha tenido usted De dirigir a humanos y muñecos a la misma vez? A ver Oh, eso es muy difícil Yo creo que los muñecos son más controlables siempre que los humanos Los humanos son muy difíciles Trabajar con tanta gente siempre es complicado Porque los seres humanos A ver, yo prefiero trabajar con Strata La verdad ¿Y el contrato qué? No veo a Sandra, no veo a la productora Ay, Sandra, Sandra Adiós Churulay Ay, me gustó Y se volvería a mezclar en nuevas historias casi chifladas? Mmm, chico, no lo sé Tengo que tomarme unas vacaciones y después pensarlo Aburrido Sí Deberías aprovechar tu tiempo El ejercicio físico es importante Porque la manipulación lleva diferentes posiciones que son incómodas Hay muñecos que unos hacen la cabeza, otros hacen las voces, otros hacen las manos Y nos hemos tenido que ayudar unos a los otros porque hemos estado en posiciones muy incómodas Y así es como hemos logrado hacer Darle vida a estos muñecos que no es abrirle la boca y cerrarla Sino darle vida, darle, hacerlo real Aquí está mi preferido Joel Ramírez, el editor Es verdad que te dicen el rey de las tijeras Porque has tenido que trabajar mucho con recortadores en este programa No sabía que me eran así, pero sí, ya tenía la gran cantidad ¿Te gustaría un segundo intento? Hacerlo de nuevo No, uno, dos y tres y cuatro Todos los que sean Todos los que vengan Hace falta que vengan Que vengan, que vengan bastantes guiones Sí, sí Tienes unas ideas sabias Por cierto, a ti te conozco Sí, sí, claro Yo te conozco Yo también a ti Bastante pasamos rato juntos en la calle Sí, señor Sí, yo te conozco a ti Óyame, es muy impresionante Pero yo quiero saber de sus palabras Adiós No había más preguntas Yo me equivoqué ¡Cruza la página! Bueno, rebotó un dipón Así que ustedes saben Este es Juanes Peña Un socio mío Choco a los cuatro Dale, dale Ahí está ¿Quiere Juan Carlos el mismo temperamento mío En el momento de la grabación? Eh, chicos Yo trato de tener toda la ecuanimidad Que hace falta para dirigir a veces, ¿no? Sobre todo en las circunstancias Y con todos los problemas Que uno se tropieza Para hacer lo que va a hacer Pero Pero no Yo creo que tú y yo Nos distanciamos bastante Tú no paseas por el bimbón, ¿no? No Ah, ya, ya ¿Sentiste deseos alguna vez De montarte en nuestra nave espacial Y desaparecer? Sí, muchas veces La que más me impresionó fue la de la montaña rusa Eso fue La montaña rusa Eso fue muy grande Manipulando Agachado en aquella máquina Dando vueltas Y yo con eso Y bueno Aguantando ahí Tú sabes Trabajando duro Ajá ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, claro Claro Oye Aquí está otro de los titereitos Sí Él es Joan Oye Me dicen que tú eres ayudantía Muy importante tu trabajo Cuéntame algo de lo que has hecho Bueno, me he tirado Bueno He tirado un titere de este hecho Me he ayudado a Gustavo A Tico A Chicho Al mismo Merorico Realmente Sin la ayudantía tuya El trabajo hubiera sido más difícil Para todos los manipuladores No Puede ser más o menos Sí Tipón No, se le fue Mira Mira, eso mismo Eso mismo, mira Entre los dedos Mira Y ya Ahí Sí Esto es un show Yo no soy papá Sí, claro Que sí Se lo estaba haciendo Concentra Abre Sí, sí, sí Lo cómico es eso Bien, prevenido ¿Cómo lo veo a mí? ¿Dónde está el texto ese? ¿En qué página? ¿Dónde está el texto? Pero también podríamos preguntarte Mi amor, ¿dónde te vas a quedar a dormir hoy? Ay, qué inestabilidad Mira para acá ¿Qué tú crees de esto? Además, tengo entendido Tengo entendido, ¿no? Porque el programa realmente Lo hemos dirigido entre tú y yo Ah, me parezco Iréla Bravo Mire, compañero Juan Carlos Usted ha puesto Voces Para alguno de estos personajes Viene ¿Puedo bailar? Cállate Vale,到了 Pues tú y la mosca se montó Yo empecé Poniendo voces En un programa De radio En Camoa En la emisora Allá De la futura provincia Javel en San José, donde tuve mi formación como actor y como todo, bueno ahí empecé. ¡Adelante, hijo! ¿Terrestres o no terrestres? ¡Ustedes están imitándome, hombre! ¡Yo no te estoy imitando! ¡Yo soy tu espejo! Este programa fue muy esperado por años por una generación como la mía, que fuimos seguidores de los Mopet Show. Un programa que es muy parecido, pero no es igual, ya que no cuenta con los mismos recursos, pero sí el mismo ímpetu de entretener, de divertir, con un amor inteligente y de una forma casi chiflada, ¿no? Pasaron muchas cosas detrás de las cámaras también y bueno, fue muy gratificante aprender y estar al lado tuyo también. ¡Qué riquera, papi! ¡Pintas raras! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Y sigues con lo mismo! ¿Es verdad que tú fuiste la que ayudaste a Jaro a confesionar todos los títeres para este gran show? Bueno, no, 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 no es así, de verdad que no es así. ¡No! Yo lo ayudé como otras amistades a recopilar, no sé, diferentes materiales que él utiliza en la confección de los muñecos, como son peloticas de ping-pong, telas recicladas, pero realmente el diseño y la confección son de Jaro. Él es el que corta la tela, se lo lleva a la costurera y después él va recreando con los diferentes materiales que tiene el personaje que quiere hacer. ¡Que me tapas, estúpido! ¡Que me tapas, estúpido! ¡Eh! ¡Monique! ¡Gerardín! ¡Pica! ¡Yum! ¡Yum! ¡Ay! ¡Celular! Sonó, pero sonó otro timbre. Entonces, Iván González es el que hace los fondos virtuales y yo lo hago a exponérselos a la imagen, como tal, cuando los traigo. O la composición, igual con el noticiero, todos los fondos se los van montando arriba a los muñecos. También los hornos, si están chiquiticos los pongo un poco más grandes. También hay que reconocer la presentación y la despedida que son de los Dani Hernández. ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Te enteraste? No Sacaron ataúdes Buenísimos Baratísimos En Carlos III No, gracias Yo los consigo en la funeraria de Infanta Por la izquierda ¡Aaah! ¡Imbéciles de un periodo tío! Por último ¿Algún mensaje a los hermanos extraterrestres? Sí Que vengan Que hace falta que sigan invadiendo esto A ver si Si mejoramos un grupo de cosas Con sus experiencias ¿Ves? Son las cosas que pasan En la grabación Los muñecos ¿Por qué este zapato no hace ningún muñeco? El planeta azul No venimos a apoderar Cada la gente la venimos a conquistar ¿Y qué pasó? No sé si no voy a rachar Con esta rica con la y te puse a gozar Recogear Esto se acabó La próxima semana Aquí te espero yo Recogear Esto se acabó Somos extraterrestres En la innovación ¡Esto se acabó! ¡Sí! Recogear Esto se acabó Recogear Esto se acabó Recogear Esto se acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!